RIMAC con nuestra compañera Claudia Díaz, porque la Policía Nacional presenta a cuatro hombres implicados en el presunto delito de exorción. Claudia, con los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Directo o indirecto, estamos en la División de Asuntos Sociales en el Distrito limeño de RIMAC y vamos a conversar precisamente con el jefe de la División de Asuntos Sociales, con el coronel Daniel Sánchez Saavedra, porque él nos va a dar cuenta de la intervención, la captura de cuatro sujetos, cuatro personas que extorsionaban a lo que vienen a ser trabajadores de construcción civil. ¿Cómo estamos en directo para RPP Noticias? Sí, efectivamente el día de hoy se ha logrado la captura de cuatro personas que venían extorsionando a un maestro constructor que laboraba en la empresa Porcelatino. Esta empresa Porcelatino tiene su planta industrial en el distrito de Chilca, en este lugar se estaban realizando unas obras civiles y con el afán de generar cupos laborales, estos integrantes de la Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil de Chilca estaban generando amenazas en contra de este maestro de obra, quien ya por las presiones recibidas en días anteriores había contratado a 14 integrantes de este sindicato. Y justamente entre el día de ayer y el día de hoy que se han estado posesionando para impedir el acceso de los obreros es que estaban buscando que contraten a otras personas del sindicato y así aumentar el número de contratados. Al tomar conocimiento por la denuncia es que nosotros nos hemos desplazado a este lugar y hemos logrado la captura de cuatro de ellos. De estos cuatro detenidos, tres pertenecen a la directiva del Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil. ¿Estas cuatro personas en qué zonas operaban? Bueno, ellas operan en la zona del sur, específicamente en Chilca, ¿no? Pero nada, todavía no dice, porque las investigaciones están en pleno desarrollo, que podrían también estar de repente en Asia o en otros lugares cercanos al distrito de Chilca. ¿Hay denuncias tal vez de otras constructoras también que han dado cuenta de ellos? Bueno, no contamos con denuncias porque la verdad es que por ahora el empresario de Construcción Civil o los mismos maestros de obras no se acercan, no se apersonan a presentar las denuncias de las cuales ellos son víctimas, ¿no? Sin embargo, la investigación seguramente nos podrá relacionar el accionar de estos sujetos con algunas otras extorsiones que hayan realizado. ¿Podrías reiterarnos, por favor, en qué consistía estos cupos laborales o la extorsión que ellos hacían? ¿No era mediante un tema económico? Efectivamente, no era un cupo económico que ellos pedían, sino lo que pedían eran cupos laborales. O sea, lo que ellos querían era copar la obra con mayor porcentaje de obreros de su sindicato para de esta manera, al momento de conformar el comité de obra, ellos poderse posesionar, tomar este comité y de esta manera ya es una manera también de poder extorsionar al empresario. ¿Usted sabe si estas personas tenían antecedentes policiales hasta el momento? Por el momento, hasta lo que hemos podido indagar, no cuentan con denuncias policiales, pero sí estamos pidiendo los antecedentes que puedan registrar. Muy bien, muchas gracias por las precisiones. Igual estas cuatro personas ya han sido puestas y están ya en la disposición de la División de Asuntos Sociales para las diligencias respectivas. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias a Claudia Díaz por la información.